En Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, inició la segunda gincana de la economía popular y solidaria, organizada por ocho instituciones de la Zona 3. En el año 2014, mediante un trabajo articulado con distintos ministerios, se declaró a noviembre como el mes de la economía popular y solidaria. Y estamos aquí con el único objetivo de fortalecer, articular y posicionar esta red que se gestó en el año 2014. De forma simultánea se realizó el acto de lanzamiento en las cuatro provincias de la Zona 3. En Pastaza, el gobernador Martín Quito dio la bienvenida. Yo creo que el año pasado ya lo vivimos, fue una experiencia inolvidable, digo yo, con todos los sectores sociales, no solo de la provincia de Pastaza, sino de toda la Zona 3. Estamos hablando de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y la bella Amazonía, como es el corazón, que es la provincia de Pastaza, quienes vienen interactuando en este tipo de gincana. Este año es la segunda gincana que se lo va a realizar. La gincana es un concurso que involucra a los actores de la economía popular y solidaria, quienes mediante retos y tareas participan de cuatro etapas. Va a haber diversas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es el intercambio de experiencias en las que cada uno de ustedes va a tener que ir a conocer las distintas experiencias y eso tiene un puntaje. El otro tema es que ustedes también van a tener la oportunidad de conocer, participar en foros en los que se les va a impartir conocimientos acerca de en qué consiste la economía popular y solidaria. Como siempre les he venido diciendo, es un tema de vanguardia en el planeta entero, es un tema nuevo. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué cosa es esto de la economía popular y solidaria? También vamos a tener la oportunidad de mostrar en ferias los productos de ustedes para que también los puedan vender. Y también vamos a tener que ir a visitar distintos medios de comunicación. Cada una de estas actividades va a tener un puntaje que luego, en diciembre, bueno, pues serán premiados los emprendimientos, las organizaciones que se dedican a la manufacturería, a la alfarería, a la pesca, qué sé yo, a la agricultura. Todos estos emprendimientos que, bueno, hayan obtenido el mejor puntaje, entonces van a tener un premio. El objetivo de la segunda gincana es fortalecer, articular y posesionar a los actores de la economía popular y solidaria. De esta manera, ayudarlos a superarse en sus negocios y emprendimientos hasta la primera semana de diciembre deberán cumplir con las distintas actividades que al final serán sumadas para obtener al ganador, informó para Zona Visión, Pablo Lascano.